Saramay se presentó en Arroyito, le tiraron con un hielo y se bajó del escenario para pelear, según publica la cooperativa Arroyito en su Instagram. Durante la madrugada del domingo se vivieron momentos tensos dentro del local nocturno donde se presentó Agustín Carlos Roberto García, el rapero conocido como Saramay. En el video se puede observar que mientras está cantando, recibe la agresión por parte de un espectador que le arroja un hielo al que el rapero pide detener la música y dice ¿Quién tiró el hielo ahí? En ese momento Saramay pisa sobre una valla y se baja hacia donde le habían tirado el hielo en busca de pelea. En ese momento se acercan dos personas que serían seguridad y ante el abucheo y el silbido de los presentes vuelve a subir al escenario. El rapero publicó en sus redes sociales Bueno, por lo que sucedió ayer en Córdoba no voy a hablar mucho del tema solo que me arrojaron un hielo y me defendí como cualquiera lo hubiera hecho. Si los artistas no se defienden, problema de ellos. Yo me manejo de esa manera. Primero cuando un artista se presenta a una discoteca obviamente que no van a haber todos fanes del artista hay gente que va a hacer boliche específicamente y como tenés a la gente que sale a disfrutar, a pasarla bien tenés a los boludos que salen a joder, que siempre hay. Y lamentablemente las cosas se dieron así porque me tiraron con un hielo no me tiraron con un teléfono para filmar no me tiraron con una pulsera para quedarme en ningunos anteojos yo no tengo problema en agarrar esas cosas. Me molestó que me hayan querido faltar el respeto cuando yo manejé hacia la provincia de Córdoba 700 kilómetros para ir, 700 kilómetros para volver y 200 kilómetros para ir al show supuestamente eran show tranquilos para ir acompañado con mi mujer y esta no fueron así las cosas ¿se entiende? si los artistas se dejan ningunear, se dejan faltar el respeto allá ellos yo reacciono de esta manera y estoy contento de haber reaccionado así si yo no reaccionaba así iba a dormir toda la noche pensando en por qué no hice nada por qué me tiraron con un hielo ¿se entiende cómo son las cosas? no se traicionen en la mafia de Venecia por culpa de un berretón de poder y tan por aneostesia calor ¡Gracias!